Oye, y conchetumare, cuando chucha piensas volver La gente quiere verte a ti, no lo quiere ver a él O ya te olvidaste del país que tanto te vio crecer ¡Ay, parque! Un minutazo de boca, parque Eso es demostrar jerarquía ¡Jerarquía! ¡Demostrar tablas! ¡Qué sabor! KG vs J, batallón Letras para foto y almendráes tienen casi la misma voz Eso es, letras para foto y almendráes Almendráes vs letras para foto y piropistas J y KG, va a ser buena ¿Qué caja de esta batalla? ¿Qué caja de esas voces? No me la palabra, no la entiendo, vamos por la perla Intenta hacerlo de esta manera y te desintegra Hoy ya te vas a la mierda y creo que tú no lo encuentras Hoy te disparo, soy como Jack Sparrow en el Perla Negra Te fuiste para afuera, pinche cabrón Hoy ya como Kennedy muere por un francotirador Es como Dufensbir con mi inador Hoy va la tira china desde el mirador Te fuiste en la fiesta porque tú no tienes rental Te voy a romper la rodilla como Neymar Te diste cuenta, un tabazo de capoeira Estoy rompiendo la colmena con todo y reina Brode, 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 brode Traje mi chico, mis improvisaciones No me importan las publicaciones ni los seguidores Lo que nos pegó no te hace peor ni mejor No, bro, bro, una cagada Yo tengo las luces prendidas y desconcentradas Tus luces en tus mentes se apagan y se prenden ¿Entiendes? Eres una luz intermitente Ja, ja, ja Bro, me traen esteroides ¿Por qué? Porque después de dos años parezco androide Yappé, brother Soy un bastard Imbéciles, se llama ejercicio Pueden intentarlo Ok, quiero bato pico Ese man es muy bueno Ese man es muy bueno Muy bueno Poradense, pelado Vamos por la provincia en Perú I Dura mis testimonios estás en el infierno porque yo soy un demonio mira este anillo que no tengo ya no hay matrimonio abro los portales de la puerta jota sale sabe que a cuánto equivale el estar en forzado o sea que se vende el nivel que tiene él no comprende por eso que de donde salgo yo tú no lo entiendes yo no soy como tiago tú sabes cómo lo hago con la gente yo te hago luego celebro con tragos como él también me piso como pago mentira yo me visto demasiado caro luces de neón hago yo mi aparición como jesucristo cuando hace la religión yo tengo una petición para mi gente la bendición no apoyamos tu traición y lo dedico para Arcano mi hermano después de que le ganamos este fin de lo celebramos así es como nosotros batallamos a traidores como esto yo nunca le doy la mano KG es otro que quiere copiar a Jace Max no o sea una cosa es que tenga influencias de Jace Max no es lo mismo no es lo mismo una cosa son las influencias otra cosa es que lo copiar no para nada pero si se ve la influencia de Jace Max no para nada escuela escuela de ellos si aclararlo y no está mal eso no está mal estamos con el caje que le mete hardcore tú ya sabes que te he dicho me gusta tu improvisación me gusta tu voz me gusta tu flow me gusta tu kill me gusta tu dos me gustan los todos pero contra mí tú sabes que eres un perdedor porque como rapero no tienes honor hermano te has comportado como un traidor como le has dicho a Arcano eso de la cocaína que te hizo una llamada y que tú estabas por cima acaso tú no fumas hierba encima de drogadicto sapo de mierda eres un sapo si fuera Arcano de un puñetazo la boca le tapo voy a derramar sangre parece que de niño él nunca tuvo un padre parece que de niño nunca tuvo una madre que le diga que lo que veas no lo hables hijo de puta mano mejor tú cambia la ruta Jota sabes que aquí te ejecuta yo te hago freestyle libre y eso tú no lo disputas porque tú juzgas su vida que él se droga sin medida acaso tú no te drogas conche tu vida no eres menos drogadicto por drogarte a escondida ¡ay! ¡ay! ¡Batacazo fuerte! ¡Batacazo fuerte! ¡Batacazo fuerte! ¡Batacazo fuerte! No te seas hombre quien te responde traje para que corras como te corresponde A mí me dice soplón, ¿te hace noble? Decirle soplón, un soplón te hace soplón al doble ¡Sí! ¡Sí! ¡Viste, viste como te enviste este gran rapero! Por eso te estúpidos es que perdemos primero Porque no apoyan peruano y chupan al extranjero ¡Ay! Y con pana, ese guan se droga toda la semana Y yo no lo conozco, pide coca con la pana ¡Para la próxima! ¡Piense bien si me llaman! ¡Hijo de puta! ¡Regresa ya! ¡Está triste porque se la chupas! ¿Qué quieres? ¡Que le pidas disculpas! ¡No me vuelvas a llamar por drogo! ¡Drogo no es mi culpa! ¡Última! ¡Lo entiendo! ¡Pero soy un reverendo! ¡Yo batallo cuando el tiempo! ¡Soy el terror de los drogos! ¡Me llaman el centro! ¡Uy, parce! Oiga, Arkano está picado de verdad Arkano está picado de verdad Le dijo así, vea, está hablando con MP Y de encima está picado y los otros le están dando más Le están echando más cizaña a la cosa ¿Qué hubo? Eso es de la transmisión de allá No es de nosotros No es mal, solo queda una bata Ya tengo el corazón Yo ya vengo conmigo más prevenido, parce Pero ya le está empezando muy polémica El ambiente de Arkano Sí, heavy ¡Qué incomodidad, la verdad! Es en el lugar de él, ¡uy, parce! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! También si es fax, también se puso a dar mucha papaya Mucha papaya Porque es que en un ambiente de esos Es precisamente el que papaya, mijo, tengo Pero eso son batallas de verdad Arkano picado de verdad Todo show, no ¿Qué? de todo lo que has logrado, de todo lo que tu haces Roquete Regresa a tirar todas las personales, anda hazle un pete Que yo no soy Jace imbécil, rompe mi máscara con mi juguete Y agarro pongo en el negro del suelo y lo agarro a todos a puñetes Levanta la mano J soy, cristales como el óvalo Tu me ganas no mano, yo soy un piro mano Resuelvo el piro mano, te mando para el quirófano Conecto tu esófago con tu estómago y me huevo Tómano, te ganó mi trómano Estófago con tu estómago y directo a tu garganta un tomahawk Arrójalo, arrójalo Este es estúpido dice, me salen más las cosas por mercurio retrógalo Ya, ya, bacán, 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 bacán J soy, pa mi no eres genial Pa mi esta huevada que haces es de idiota Cualquiera gana de local internacional, a no ser que te llame J Cambio Mano, no te entendí ni pincho tranquilo Que rapear rápido en la base no se llama al tener estilo Yeah Mano, tu sabes que yo soy el cocodrilo De nuevo J y P, tenciando quien es profesional y quien es el pupilo Ay Encima dice que este imbécil no es James Pero todos los días que sueñas, sueñas ser como él No tiene su flow, no tiene su skill, tampoco su nivel No sabes caminar y en la pista te atreves a querer correr Tarao, tarao, esta mierda se sale Ya no quiero insultarlo ni tirarle mierda porque no vete a mis rivales Se han dado cuenta que no ataca, que no tienen ningunas señales Porque Caje solo gana si nos tira personales Ay Mano, todos escondidos, apaguen su celular porque el de Caje esta prendido Cuidado que lo graben drogándose Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? Caje nos está sapeando Puta madre No Vamos a hablar de Jace O Jace con Chetumare Cuando chucha piensas volver La gente quiere ver que a ti no lo quiere ver a él O ya te olvidaste del país que tanto te vio crecer Ay, parte ¿Qué fue? Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Mica minutazo de bota, parte Eso es demostrar jerarquía Jerarquía Mostrar tablas Eso es ser perro viejo Obviamente Hay que ver así drásticamente Uy 4x4 ¿Ok? Como hablando muy desde el corazón, desde el sentimiento ¿Desde factos? Muy false ¡Fuerte y claro! Es que aquí me están diciendo que en Perú es muy normalizada la Coca-Cola Ey, 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 frenenlo ahí muchachos porque tenemos algo muy importante que decirles ¿Y qué es? Pues que cada fin de semana estaremos tanto por acá como por la plataforma morada en streaming O en cualquier evento especial que haya estaremos acá Muy pendientes de las redes sociales para que no se pierdan de nada Recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ningún stream ni video Pilas, pues, ya los esperamos a todos y a todas Así que, sin más rodeos, continuamos con el video Entonces, que es normal que Noé lo debe tomar tan personal escano Pues, sin la cola ¡Ah! Y, por eso, con ese mismo respeto ¡No puedes negar que mejor que tú en el rap le meto! ¡Ah! Me dio básica igual ¡Siempre! Pero igual te van ¡Ah, ya! Me toca a mí ¡Ay, Jace! El carro está picando ¡Ya te olvidaste del país que te vio! ¡Joder! Se aburrió de ustedes y de su nivel y de las faltas de respeto de aquel país ¡Ah! ¡Pero sigue, pues! ¡Ah! ¡Pero sigue, pues! ¡Se puede ser serra caliente con todos! ¡Está re caliente con todos! ¡Ese man llega al hotel y todo el mundo lo casca dentro! ¡Entre raperos! ¡Ay, man! ¡Jace ya dejó de batallar! ¡Y tú compites antes que él! ¡Pero tus temas no venden! ¡Venden tus batallas! ¡Y si no bajas, ya no hay que comer! ¡Ay, ay, ay! Pues, ¿qué es eso? ¡Felicidades para mi hermano Jace! Que firmó con Universal Una gran compañía disquera que le puso un contrato sobre la mesa ¡Qué buen villano, sí! ¡Qué buen villano! Siempre mantuve alta mi cabeza Porque los verdaderos hombres creamos nuestra propia empresa ¡Ay, Marce! ¡Oh! Él es el que construyó el puente Por el que ahora nos han pagado ¿No? Eso es lo que dices siempre Todas las batallas ¡En todos lados! De tu cara de imbécil y de tu ego Estamos cansados Ya, ya, construiste un puente ¿No viste que había una carretera al costado? ¡Wow! ¡Ay! ¡Más de villano! ¡Más de villano! ¡Más de villano! ¡Más de villano! ¡Qué chimba! Yo nunca dije que construí un puente Me lo dijeron ellos Y eso es muy diferente ¡Ahhh! ¡Más de villano! ¡Ay! ¡Más de villano! ¡Ah! ¡No en la calle! tus prosas y tus rimas asquerosas Mano, yo no te tiro de blanco, no te tiro de negro no te tiro si eres de cholo, si eres de la ciudad si eres de pueblo, yo no te tiro de ni mierda yo vengo, suelto mi cristal y mi tegro porque tú somos humanos, tenemos la misma sangre pero no el mismo cerebro Hablamos de todo lo que antes estábamos haciendo de la batalla anterior que te la estabas escribiendo, no me dices nada pero en tus ojos veo el resentimiento ¿Qué resentimiento? ¿Qué resentimiento? Yo a ti no te entiendo ni te miento Mano, yo aquí me concentro, tú nos pusiste al centro yo no te hablo de todo el tiempo solo te digo de una cosa, no eres parte de este movimiento ¡Ay, marica! ¡Qué coherencia! ¡Tampoco un batallón! ¡El hip hop se creó para promulgar la unión! ¡El hip hop se creó para promulgar la unión! ¡No para que estés de maricón ni de soplón! ¡Ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡No para decir que tus amigos se droguen! ¡Yo soy soplón! ¡Perdí siéndolo! ¡Pero perdiste! ¡Perdón! ¡Ja! ¡Mano, no tienes letrica! ¡Hoy día le gano a los dos! ¡Me marqué la épica! ¡Me marqué la épica! ¡Estamos con el Slay! ¡Ahora ha perdido el KG! ¡Le ha ganado Jotis a Juan José! ¡Arkano perdió! ¡Pero tú también! ¡Pero tú también eres más gracioso que la Zip con Friends! ¡Te falta rap y fluidez! ¡Yo soy Pabdad y tú serías Eminem! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pabdad y tú serías Eminem! ¡No sé verdad! ¡Pero por eso! ¡Eminem fue el que no quiso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque es que Eminem! ¡No me meten! ¡No venga esta gente está picada! ¡Está picada de verdad! ¡Pero venga! ¡Aquí para la hora! ¡Pero lo que vimos ayer en el freestyle! ¡Hombre! ¡No nos tomamos las cosas personales! ¡Eso fue en el momento que a él le salió! ¡Ya! ¡Porque están tanto ahí! ¡No por eso! ¡Y nosotros a la hora de evaluar no podemos! ¡Sí! 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 ¡Están re ardidos! ¡Y no estoy de acuerdo con eso! ¡Muchachito y a los demás también! ¡Siempre hay algo que aprender! ¡Porque mire a Arcano! ¡No voy a ver! 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 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Tiene que hablar! ¡Y batallar con él es un honor! ¡Sobre todo frente a esta gente hermosa! ¡Muchachas gracias! ¡Y él también lo digo! ¡Sí! ¡Los dos lo dijeron! ¡Los dos lo dijeron! ¡Los dos lo dijeron! ¡No! ¡No! ¡No generemos morbo también extraño! ¡No! 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 La batalla no se puede evaluar eso Tiene que evaluar qué argumento o qué postura es de los dos peso más en la batalla ¡Jota lo aprovechó! Y la postura de Jota peso más Así como a él Le sirvió con Arcano Con Arcano Aquí a Jota le sirvió Exacto Mira lo que acabó de pasar ahí No vieron muchachos Sí, no acabaron de ver Es que yo no me he hecho ni nada Él acabó de meterse ahí Y Arcano, mire, como cogió pa' un lado Y niquiera lo saludó ¡Ay, madre! Es que sí, es que las batallas no fueron O sea, Arcano sí está ardido Sí, es que... Arcano y el otro Pero... No, Jota no está ardido No, Jota no No, Jota no El otro Arcano, Arcano Es que las batallas no son 100% ficción Como dicen todos Tendrán parte de ficción, sí Pero no 100% Hay gente que se pica de verdad Y es normal porque Están demostrando lo que son ellos O sea, muy teso No es que sean solo personajes Ya, muy teso Muy teso Muy buena batalla igual Qué buena batalla Esta batalla es muy buena Esa es Jota Sí, esta es muy bacana Y qué buena batalla Esta también es buena Me sorprendió el líder de Jota Y... Ufff Muy buena Muy coherente Muy al momento Ahí se le ve Rapiendo sin frenar Así recurre Aprovechó sus... Tablas Sus momentos Jota demuestra tablas Aprovechó las puertas abiertas Jotablas 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 Ablas Tablas Necros lo miró como si le quería meter su golpe No, es que... ¿Qué pasará en ese hotel, parces, eh? Ok No quiero decir nada más, no, es que mejor quiso No, 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 no se trata de eso Sino que es una batalla Es un ambiente personal Es un ambiente duro Es así, eso son las batallas Es un ambiente duro No, pero no la tome personal Pero él tiene miedo ir al hotel Ok, ok Ah, ya le van a hacer a ese mal la ensalada Pero con... Partillos Alcaje es muy talentoso Ese peladito es muy tenso